Hola Dixier Pop, soy Tini y estás viendo 5 Questions 2 Uy, cuando era chiquitita, una canción que amaba y que todavía canto es la de Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir Esa Mi personaje de Disney preferido es Dory de Nemo Mis papás, el consejo que me dieron de chiquita y que me siguen dando es Nunca olvidarme de ser feliz Cuando era chiquita, que sería mirada de noche en casa, miraba a Hannah Montana